que nos ha generado la atención desde muy temprano al conocer la decisión de la FIFA de sancionar por un año a nuestro capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero. Y es que nos acaban de dar alguna información que tendríamos que confirmar en los próximos minutos. Y queremos compartir con ustedes unas imágenes que han sido captadas en los exteriores de la Videna, en la avenida San Luis, y justamente estamos viendo el vehículo de Doña Peta, de la madre de Paolo Guerrero, ingresando a la Videna, y lo que se supone que tendría alguna reunión con el propio presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, o algún otro representante. Por el carácter de Doña Petronila, desde el primer momento cuando ocurrió este tema, ahí estuvo al tanto. Estuvo en todo momento acompañando a su hijo, presente en varias ocasiones también en la misma sede de la Federación Peruana de Fútbol, ahí en San Luis. Es más, recordabas bien, Pilar, este incidente que hubo, que se molestó, porque decía que la Federación no le había dado la ayuda necesaria al tema de su hijo, que estaba requiriendo información y que no se le habían dado algunos documentos. Luego, salió a aclarar el propio Edwin Oviedo, al decir que ella había solicitado, digamos, una reunión de urgencia, pero justo cuando se iba a disputar el partido final contra Nueva Zelanda aquí en Lima, entonces fue básicamente por ese tema, porque obviamente todo el equipo médico y técnico de la selección estaba abocado puntualmente al partido con Nueva Zelanda, y le decía que se esperara unos días para poder ya darle todo lo que estaba solicitando, y eso ocurrió, a decir, Edwin Oviedo, y decía que, bueno, ya se había solucionado el impasse, pero siempre ahí pendiente, atenta, exigiendo documentación, pidiendo hablar con el mismo presidente o con las personas involucradas para apoyar, obviamente, la defensa. Ha sido la mejor defensora, bueno, ¿quién más, no? ¿Quién más que una madre, no? Pero al tanto, siempre al pie del cañón, como se dice, en defensa de Paolo Guerrero. Bueno, el padre de Paolo Guerrero también ha estado muy cerca a él en este difícil momento que le ha tocado vivir al futbolista, al capitán de la selección peruana de fútbol. Hay que recordar que mientras doña Petronila, doña Peta, estaba pues haciendo este tipo de gestiones, acompañando a su hijo, a la Federación Peruana de Fútbol, y demás trámites que tenía que realizar en base, pues, a la estrategia gozada por la defensa del depredador. Lo que se había señalado es que el padre de Paolo Guerrero era el encargado de dar las declaraciones ante la prensa. Fue por diversos medios de comunicación, dio importantes declaraciones, fijando la posición de la familia frente a esta situación y también, por supuesto, desde un primer momento, criticando a la Federación Peruana de Fútbol. Él tuvo duras palabras contra la Federación, contra el personal médico, también el personal de nutricionistas de la FPF, pero, en todo caso, luego como que se calmaron los ánimos, pero doña Petra siempre ha estado ahí, ¿no?, acompañando a Paolo Guerrero, y ahí estamos viendo el vehículo ingresando a la Videna, y lo que tendríamos que confirmar en los próximos minutos es que si efectivamente, para dar una información veraz, en un 100%, es que si, doña Petronila, la madre de Paolo Guerrero, estaba al interior del vehículo. Todo hace suponer que sí. Así es. Que se podría reunir con Oviedo o con algún otro representante de la Federación, tomando en cuenta que, además, es feriado, ¿no? Estefani Morales, quien ha estado en todo momento en Chorrillos, ahí en la casa de la señora Petronila González, decía que habían visto salir esta camioneta, ¿no?, pero, aparentemente, como fue tan rápido, obviamente, también tiene lunas polarizadas, habían visto solo a Julio del Coyote Rivera, ¿no?, quien es tío de Paolo Guerrero, ¿no?, hermano de la señora Petronila, pero puede darse el caso que la haya estado llevando ahí también, solo que como han pasado tan rápido y están con lunas oscaricidas, a veces no, al golpe de vista, ¿no?, te puede engañar ahí el tema, pero todo indica que estaría, entonces, la señora Petronila González, conocida como Doña Peta, como así se le conoce cariñosamente, al interior de la federación y tendría sentido, obviamente, ¿no?, porque quien más que ella preocupaba por el tema de la imagen, ¿no?, y del buen nombre de su hijo, que eso siempre ella ha defendido, ¿no?, en todo momento fue lo que primero hizo, ¿no?, decir, yo sé a quién he criado, yo sé cómo es mi hijo, es un deportista profesional, limpio, es más, esta es imagen de la FIFA para esta parte de América, del continente, precisamente con el tema del antidoping, y precisamente se involucraron en este tema, ¿no? Y eso lo dijo por estas informaciones que fueron deslizadas por algunos periodistas, básicamente internacionales, muy pocos locales que tuvieron rebote en ese sentido, que Pablo Guerrero había consumido, pues, una droga social. Ah, sí, criticadísimo, ¿no?, y excesos también como, bueno, no recuerdo el nombre, pero que incluso estuvo un encontronazo con Paco Bazán también en su programa de radio, ¿no?, hasta insultos, ese tipo sí se pasó de la raya, ¿no?, lo llamó prácticamente drogadicto, ¿no?, drogadicto. Pero bueno, eso ha quedado desvirtuado por completo con la prueba, pues, que se realizó Paolo Guerrero, bueno, ahí fijó muy bien su posición Doña Peta, dijo, pues, que él conocía perfectamente a su hijo, y definitivamente porque ya ha estado desde muy pequeño, pues, siguiendo paso a paso el desarrollo profesional futbolístico del depredador de Paolo Guerrero. Nos comentan en la producción 11.11 de la mañana, Lucho, que tenemos más llamadas telefónicas, recuerden, nuestro teléfono del Fono Más es el 222-012-14, más adelante, por supuesto, vamos a compartir con nuestros televidentes más llamadas telefónicas, porque en realidad, como comentábamos hace algunos minutos, esta noticia, esta sanción de la FIFA por un año, nos cayó a todos, absolutamente a todos, como un baldazo de agua fría en este día feriado, cuando nos levantábamos, pues, con esta mala noticia, porque lo que todos suponíamos es que Paolo Guerrero sí iba a ser sancionado, pero que iba a ser sancionado con una suspensión de seis meses, que era de lo que estábamos hablando, ¿no? En el peor de los escenarios se hablaba de seis meses. Así es, pero ya hemos visto que esto no ha sido así, un año de suspensión, hay esta posibilidad que en segunda instancia se pueda revertir, hay especialistas deportivos, ya lo hemos dicho, que creen que no, que básicamente se va a ratificar, y esto sí ya prácticamente sería definitivo en el sentido de la participación de Guerrero al Mundial, ¿no? Si esta segunda instancia ratifica esta sanción, no hay vuelta que darle. Paolo queda fuera del Mundial porque, por más que sus abogados apelen ante el TAS, sería básicamente para un tema de limpiar su imagen, pero ya no para hacer que Paolo pueda participar de Rusia 2018, porque no llegaría, ¿no? De acuerdo a los tiempos o a los plazos, los que duran los procesos ante este tribunal. Así que esperemos que esta segunda instancia de la FIFA pueda resolver en favor de Paolo Guerrero. Y lo que decía el doctor Noriega era que él consideraba que entre el 10 o máximo el 15 de enero podría estar dándose esta decisión. Claro, esta apelación. Haciendo unos cálculos, digamos, máximos. Que es vista por la misma comisión de disciplina. Ahora, lo que explicaba también el doctor José Luis Noriega, quien ha sido presidente de la Comisión de Justicia de la Federación, es que básicamente en esta apelación se tendría que ver si se han vulnerado los derechos a la defensa del jugador, de Paolo Guerrero. En este caso no ha sido así, pero se podría abrir las puertas y las posibilidades de un cambio de resolución. Si es que se incluye una nueva prueba que podría ser el testimonio de otra persona que dé fuerza a la tesis planteada por la defensa en el sentido de esta contaminación accidental con este té, que habría tenido algo de mate de coca.